Mis hermanos, quisiera en esta meditación dejarles unos pensamientos para que reflexionen sobre lo que se llama la corona de todas las virtudes, que es la humildad. A veces cuando en nuestro mundo se habla de la gente humilde, se está pensando en personas que viven en la miseria, o gente que no tiene mucha formación intelectual. Pero eso no es la virtud cristiana de la humildad. La humildad como virtud, según el significado de la palabra alemana, demut, es valor para servir. Y realmente se necesita valor para reconocer su propia condición como criatura. Se necesita valor para la propia verdad. En la práctica, la humildad nos lleva a reconocer nuestra inferioridad, nuestra pequeñez en vigencia ante Dios. Los humildes reconocen que Dios es grande, y la humildad se fundamenta en la verdad de que es infinita la distancia entre la criatura y el Creador. Por eso, la verdadera humildad tiene que ver con la justicia que da a cada cual lo suyo. Y sin embargo, la ley de la humildad va mucho más allá de la justicia. La humildad impone una ley de generosidad. El humilde es generoso porque busca con todo glorificar a Dios. En el Antiguo Testamento, encontramos la historia de Abraham, quien generosamente dejó que su sobrino Lot escoja la tierra a donde quería ir. Decía, «Tienes ante ti toda la región. Si tú vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú a la derecha, yo a la izquierda». Alzando Lot sus ojos, vio toda la olla del Jordán enteramente regada, que era como el paraíso de Yahvé. Si vemos este ejemplo, muchas veces nos pasa igual. Actuamos como Lot. Queremos la mejor parte. Y no estamos satisfechos. Pedimos cosas a Dios porque vemos solamente el aspecto exterior. Si conoces bien esa historia de Abraham, ves que Abraham es bendecido por Dios. Y Lot, en fin, pierde todo lo que tiene. Y a veces nuestra propia excelencia, las cualidades que creemos tener, podían ser un peligro de soberbia, de vanidad o de arrogancia. Lo que necesitas es valor para aceptar tu propia verdad. Porque si no encuentras la humildad, careces de este valor de mirar la propia verdad, y uno se vuelve ciego. Ciego para la verdad. En este plan, podríamos también interpretar el relato del ciego de nacimiento que nos narra el Evangelio de San Juan en el capítulo 9. Sin duda, ese hombre, ciego, vivió una infancia desolada que solo le quedó cerrar los ojos ante la realidad. Jesús lo sana, escupiendo en el suelo de la tierra y haciendo barro con la saliva. Aplica esa masa sucia a los ojos del ciego, como diciendo, estás formado de la tierra. Reconcíliate con el lodo que hay en ti. Reconócete a ti mismo. Solo entonces podrás llegar a ver. Ves que necesitas el valor de admitir la verdad, tu humanidad, tu condición terrena. Entonces podrás ir con los ojos abiertos por el mundo. El que sea ensorbevecido y cree sea superior a los otros, se vuelve ciego, porque no ve la verdad. El humilde, al contrario, no condena a nadie, porque sabe, para todos vale el amor que es más grande y que puede transformar a todos. El modelo para toda humildad es Dios mismo quien se humilla en la persona de Jesucristo, quien es obediente hasta la muerte en la cruz. También en el Antiguo Testamento, Moisés fue considerado como el hombre más humilde. Y la humildad es alabada. En el Nuevo Testamento, la Santísima Virgen es la humilde sierva del Señor. Pero ante este hecho de que Dios se humilla, solamente quedamos con la boca abierta y no sabemos qué decir. De esa manera, la verdadera humildad es una actitud de gratitud ante Dios y por esta razón, el humilde siempre es servicial. El humilde sabe que todo lo bueno que existe pertenece a Dios porque de su plenitud hemos recibido todos. Jesús nos quiere enseñar esa humildad en cuando dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. También aquí, la caridad es la regla de oro. Cuando Jesús nos decía que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha, eso nos quiere decir que no busquemos la recompensa de la gente, sino la recompensa de Dios. Si, por ejemplo, tú das un regalo y quieres ser humilde, dalo escondidamente, que el otro no sepa de dónde viene y así, que sea el Padre en el cielo que te da la recompensa. Los santos se han despreciado porque no buscaban a sí mismo, sino en todo la gloria y honor de Dios. Hay muchas enseñanzas en el Evangelio sobre la humildad. También la parábola del fariseo y del publicano que oran ambos en el temblor, termina con esas palabras, Todo aquel que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. También los que buscan los primeros puestos serán humillados. Por eso aconseja Jesús, siéntate en el último lugar. Y comenta San Bernardo, del mismo modo que al entrar en una casa no hay peligro alguno de inclinarse, y sería en cambio fatalidad el levantarse levemente más de lo justo, así también será siempre atinado humillarse mucho más de lo que le corresponde. En la vida de santo Tomás de Aquino se cuenta que un día fue corregido por una supuesta falta de gramática mientras leía en voz alta. La corrigió según le indicaban. Luego, sus compañeros le preguntaban por qué la había corregido si él mismo sabía que era correcto el texto tal como lo había leído. Y el santo contestó, vale más delante de Dios una falta de gramática que otra de obediencia y de humildad. La humildad como virtud es el verdadero reconocimiento de sí mismo. Es la perfecta actitud de la criatura ante el creador. El hombre se compara en su naturaleza en relación a la naturaleza divina y a la esencia de la humildad está en esa actitud y la voluntad de la criatura. El peligro es cuando uno se estima más de lo que es. Mientras el humilde permanece en la verdad, sabe que todas las buenas cualidades ha recibido de Dios y también está consciente de que tiene que colaborar con su propia voluntad a los dones de Dios. Decía San Pablo por gracia de Dios soy lo que soy. El hombre tiene que usar sus talentos pero la gracia de Dios es la gran ayuda y la humildad también reconoce sus errores. Quien se exalta a sí mismo será humillado y quien se humilla ante Dios será exaltado. Por eso Jesús nos dice aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y ves que la humildad se puede aprender. El humilde está consciente de su pequeñez ante Dios y los verdaderos grandes son siempre humildes. Por eso la humildad es también algo bello y hermoso tiene como algo simpático que atrae. Los humildes son personas que tienen el coraje de afrontar la propia verdad y por eso se presentan modestos. Saben que todos los abismos de este mundo están igualmente en ellos la inclinación al pecado por eso no condenen a nadie son generosos. Como se han doblegado a la tierra de su verdad los humildes pueden levantar a los doblegados y fracasados. El humilde también tiene humor puede reírse de sí mismo de sus propias faltas mientras el arrogante está siempre preocupado de su propio honor. El humilde puede mirarse tranquilamente porque se ha dado permiso para ser como es un humano de la tierra y un humano del cielo un individuo con errores y debilidades. Eso tienes que reconocer para ser como eres y para que puedas ser luz del mundo debes actuar humildemente. Te cuento un ejemplo cuando unos frailes salieron de su convento para practicar el superior ya viejo les dio esos consejos a los primeros dos les decía puede ser que van a encontrar gente que hablan en otro idioma pero su sonrisa siempre van a entender también cuando les regalan una mirada amable y cuando ustedes no duden de ensuciar sus manos cuando ellos necesitan su ayuda entonces si vayan a practicar y a otros dos que salieron les decía la miseria en este país ya dura desde hace muchos años y no pocas personas que encuentren les van a preguntar por qué por qué y siempre de nuevo por qué entonces no tomen el papel de uno que piensa que sabe todo simplemente digan que no saben la respuesta pero que conozcan a alguien quien prometió que ningún sufrimiento es insentido y entonces vayan a predicar y a otros dos dijo el viejo no se dejen confundir cuando se trata de los valores y de la dignidad de la vida enseñen que el tener vida es un gran bien y que ustedes creen que una vez seremos transformados para la vida eterna y cuando los otros se burlan de ustedes decid tranquilamente nosotros si creemos esto porque hay uno que resucitó de los muertos entonces vayan y prediquen y finalmente a los últimos dos hermanos dijo muy probablemente les van a insultar criticando a la iglesia primero ustedes quédense callados déjenles hablar lo que se ha acumulado de decepciones y escándalos en fin colpense colpense mismos al pecho y digan nosotros pobres pecadores pero después digan claramente la iglesia es una iglesia de seres humanos y también en nuestro tiempo hay muchos santos en la iglesia junto con muchos otros tibios y otros que aspiran sinceramente la santidad no los sanos necesitan el médico sino los enfermos pecadores siempre habrá también en la iglesia y también a ti la iglesia recibe como pecador así este viejo monje les enseñó la humildad y en fin es la humildad que trae esperanza y seguridad por eso te deseo hermano que Dios te infunda el valor de aceptarte y amarte en tu condición terrena y humana en tu condición de pecador entonces irradiarás esperanza y seguridad a tu alrededor y deseo para todos nosotros que Dios nos libre de la arrogancia y que nos concede la humildad que así sea que así sea